Pica Benedetto, habilitado, 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 Benedetto, 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 cántalo, 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 gol, 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 gol Una definición extraordinaria, magistral de Benedetto. Gran pase de Tevez. Gran gol del FIFA Benedetto. Señoras y señores, Boca. Boca 1. San Lorenzo 0. Extraordinario el gol. Realmente. Pasando por... Primero, Gago. Este enganche porque advierte que ya en la velocidad final podía la pelota ser interceptada por Caruso, que fue al cierre. Un pase entre los dos centrales. Corta Benedetto. Aquí. Aquí advierte que tiene que ir hacia atrás, que no llegaba. Prefiere no pegarle el puntazo. Y después ya tenía en su imaginación la altura donde había salido a chicar Torrico. La pelota por arriba. Un verdadero golazo. La capacidad de Boca para... La rompe Blanco para ir contra Gago. Salazar va a gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, 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 gol. De Boca, de Boca de Walter. Walter la panterita, Bo. Se equivocó feo Salazar que había ingresado por Colochini en el arranque del partido. Y Bo que entró hace un ratito por Benedetto. Con el segundo tanto para Boca. Señoras y señores Boca Boca 2, San Lorenzo 0 El gol en la primera que tocó Walter Bou Parecía todo controlado, que no iba a tener ninguna consecuencia Pero ese toque es demasiado débil Con la presencia de Bou Que inmediatamente, apenas toca, va por el lado interior Veamos, como sabiendo que O puede fallar O tiene que ir a presionar al arquero El toque es demasiado corto Y después con el revés, casi con el empeine La pone muy cerca Del arquero, pero ahí vemos, muy cerca Del arquero, la mano izquierda del arquero, pero una definición Que cuesta Saber a dónde iba A dónde dirige Blanco Señoras y señores Beluche ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo de Almagro En la última de primer tiempo Fernando Beluche Cuando termina la primera parte Descuenta San Lorenzo de Almagro Ahora, ahora mis amigos Dos para Boca, uno para San Lorenzo Nos quedan 45 minutos electrizantes Hubo un desvío en el medio que se transformó en un pase Que es jugador Beluche Porque no solamente Ese, ese se transformó Hizo lo que pudo Y derivó la pelota en Beluche Que venía llegando Después la vamos a ver mejor No hubo poesía No hubo poesía